Comunicación con la doctora Susana Monti, ella es directora del Instituto de Derecho Tributario del Colegio de Abogados de Morón, doctorada en Derecho Tributario, entre tantos otros certificados que tiene. Doctora, bienvenida, ¿cómo le va? Sergio Rosso la saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Qué tal, Sergio? Muchas gracias por la invitación, así que es un placer estar hoy con ustedes. Bueno, nosotros la invitamos para que nos ayude a entender. Nosotros cuando no entendemos algo, primero vamos a los especialistas. Convenios de doble imposición, esta administración, la del presidente Milley, al principio de su gestión firmó uno con Japón y otro con Luxemburgo, y ahora va a firmar otro con Turquía. ¿De qué se trata esto y qué beneficio le da al país si es que le trae algún beneficio? Bueno, bueno, suerte esto de explicar un poco del derecho tributario siempre tan complejo. Bien, claro que sí. Sí, y sobre todo escuchando también lo que estuvieron antes, la necesidad de recursos, ¿no?, que necesita nuestro Estado también como forma de garantizar los derechos. Así que, bueno, ¿qué pasa con los convenios de doble imposición? ¿Qué son? ¿Para qué existen? Bien. Históricamente, no es algo nuevo, ya desde, digamos, desde el año 60 del siglo pasado, existe una temática, sobre todo desde la OCDE, que es esa Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que tanto escuchamos, ¿no?, para que justamente los países se pongan de acuerdo y eviten cobrar dos veces el mismo impuesto por lo mismo. Bien. Entonces, la doble imposición, nosotros también escuchamos qué pasa con la doble imposición en la Argentina, es constitucional, es inconstitucional, bueno, son cosas que todos nos preguntamos. Nosotros tenemos un sistema tributario bastante complejo y evidentemente cuando hablamos de doble imposición internacional, hablamos de los impuestos que tienen que ver a la renta. Bien. O sea que, en su gran mayoría. Ahora bien, la Argentina, como sabemos, firmó varios convenios. Y estos convenios que firma ahora, justamente lo que vienen es a ratificar lo que ya se había pensado hasta en la época de Macri, no es algo nuevo tampoco. ¿Qué pasa? ¿Es posible hablar de que no existan convenios para evitar la doble imposición? No, obviamente que no, al contrario, eso favorece la relación entre los estados. Si bien originariamente estos convenios estaban pensados principalmente para esto, luego tuvieron que ver con la fiscalidad internacional y con el intercambio de información. Es decir, que para no estar en la lista negra, los paraísos fiscales tenían que ver si daban esta información sobre dónde se encontraban los bienes, digamos, fundamentalmente. Así que, bueno, aparece este tratado con Turquía, obviamente algunos tienen más beneficios, otros menos, y aparece también lo de la cláusula de la nación más favorecida, que es lo que aparece en los diarios y que tanto nos preocupa también. ¿Cómo es eso, doctora? Bueno, justamente esta cláusula, nosotros podemos solicitar que se aplique cuando un convenio tiene mayores beneficios que otro. No es tan simple, pero bueno, se puede pedir. Ahora bien, ¿qué pasa? Esas cuestiones de la ley de la nación más favorecida que se aplica, tiene que ver por un contexto y un montón de cosas, digamos. Primero, ¿qué se entiende por sujeto residente? Después, ¿qué es la renta que se encuentra agravada? ¿Y qué podemos compensar con lo que se pagó? ¿Qué pasa con el caso de regalía? ¿Qué pasa con el caso de los intereses? Entonces, digamos, cada uno de los convenios tienen distintas características. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, el de Italia tiene esto de la cláusula de la nación más favorecida, que no lo tiene Japón, ¿lo podría pedir Japón? Esto de que exonera por ahí las regalías, ¿qué son las regalías? Vamos a pensar por ahí, todo el mundo sabe que son intereses, regalías, bueno, son todos términos. Claro, tributarios. Sí, económicos, más que nada, que tienen que ver a la contabilidad. Entonces, justamente ahí es donde se producen las dificultades. Ampliar esto en una charlita así... No, claro, claro, la entiendo. Además, los tiempos en radio son un espanto. Quiero hacerle una pregunta concreta. A ver, algunas críticas que este tipo de convenios tienen, por ejemplo, en su momento, Guillermo Michel, el exdirector de la aduana, señalaba que este tipo de convenios significaban un retroceso en materia de política tributaria para la Argentina. ¿Cuál es su opinión? ¿Es así? ¿Está de acuerdo o no? Bueno, yo te voy a resumir. Argentina es un país, yo ya hace muchos años que recibíamos el derecho tributario y es por algo, digamos, ideológico que elegí el tema tributario. Pero pensando en que queremos disminuir los impuestos, hoy estamos ante eso, que necesitamos los recursos para que el Estado cumpla funciones, es decir, que funcionen, digamos, los hospitales, las escuelas, las universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aparece un problema más grave que es que estamos en un proceso que no fue la pandemia, la bisagra, pero es como que todo lo que tiene que ver con lo digital cambió, la economía mundial cambió. Entonces ahí aparece lo que en principio se discutía era cómo los países se pelean para agravar las rentas que se producen en cada uno de los países. Y luego se vio que el capital no tenía lugar, ¿no es cierto?, en esa residencia. Entonces podría discutirse por ahí para algunas cuestiones que tienen que ver con mismos, ¿no?, no con grandes contribuyentes. Y ahí se produce otra cuestión, que es la que más está encaminado al mundo, y es en esa acción 15, justamente, que tiene que ver también para los servicios de Internet y todo de la OCDE, de lograr convenios, ya empezar a desaparecer estos convenios para evitar la doble imposición a nivel local, sino empezar a hacer acuerdos, digamos, multilaterales. Así que la cuestión es muy compleja y, como decimos, no es solamente lo que se deja de recaudar a nivel internacional, sino con otras políticas, porque en nuestro país ahora justamente lo que está buscando es que vengan capitales a instalar, el REIC y todo eso tiene que ver con eso, y con una baja de ganancias también. Entonces, bueno, ¿podría llegar una empresa a no tributar casi nada aplicando esto? Bueno, a ver, para eso se hace la planificación fiscal internacional. Bien, doctora, me quedé sin tiempo, la vamos a volver a convocar cuando tengamos alguna duda. Le agradezco mucho su participación aquí en Rosca y Casta. Como bien lo dijo usted, el derecho tributario no es una materia fácil, pero fue muy didáctica y se lo agradezco un montón. Bueno, muchas gracias, Sergio, estamos a la habla, un cariño hasta luego. Un abrazo grande. La doctora Susana Monti, directora del Instituto de Derecho Tributario del Colegio de Abogados de Morón, doctorada en Derecho Tributario aquí en Rosca y Casta.